Voy a hablar en dos idiomas, en español y en inglés. Aquí tenemos a Eddie, Edward, Timon y Sana Nebelainen que iban 10 años, 10 años organizando una caminata que cruza la isla. De norte a sur, exceptuando el año pasado que fueron de sur a norte, siempre 3 días. Terminan hoy, después de 3 días, el décimo año que han hecho esta gesta. Para ayudar y apoyar a la Asociación Penaria de Cáncer de Mama y Ginecológicos, para ayudar a Floresta, y para ayudar al proyecto de alimentos de Mogán. Lo cual les damos las gracias con un obsequio que tenemos aquí al artista que realizó el obsequio. A ver dónde está Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. ¿Qué habla en inglés? Es still in the sea. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. I'm going to say this in English now. We have here Eddie Timon and Sana Nebelainen, who for 10 years have been organizing this crosswalk, the island crossing for 3 days. They have been organizing for 3 days this walk, now 10 years. It's a beautiful thing that is to support the Canarian Breast Cancer and Gynecological Cancer Foundation, the Floresta Foundation, and the Food Project of Aguin-Agin. And we wish to give them a gift, because they have been doing this for all these years. This gift is something very special for them. It's the roof back to Las Palmas. The painting is made by Peter Falcón, artist of Aguin-Egin. The painting is made by Peter Falcón, artist of Aguin-Egin. Thank you, thank you, thank you, thank you. And thank you to all of you in the name of the three organizations. Thank you.